Ayer me dijeron que feliz te vieron, que feliz te vieron con otro cariño Yo te doy diez días y hasta creo que es mucho, para que regrese de nuevo conmigo Siempre llevarás en tu piel mis huellas, y todos los besos que yo a ti te di Y aunque me lo niegues estoy bien seguro, que con quien estés pensarás en mí Aunque tú no quieras seguirás pensando, seguirás pensando siempre en mi querer Porque como yo no habrá quien te quiera, no habrá quien te quiera y tú lo vas a ver Ritmo y sabor de los luceros de Río Verde Y que sea ya bonito ese acordeón mi exení Ritmo y sabor de mi Amor como el mío ya no encontrarás, por más que lo busques nunca lo hallarás Los recuerdos míos te persiguirán, de noche y de día te perturbarán Siempre llevarás en tu piel mis huellas, y todos los besos que yo a ti te di Y aunque me lo niegues estoy bien seguro, que con quien estés pensarás en mí Aunque tú no quieras seguirás pensando, seguirás pensando siempre en mi querer Porque como yo no habrá quien te quiera, no habrá quien te quiera y tú lo vas a ver Música 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 Música